¡Estamos aquí! ¡Vamos a poner señales de tráfico! ¿Tienes señales de tráfico en la parte de atrás? ¡Sí, las tengo! ¡Aquí tienes, Jason! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Zona de peatones! ¡Zona de ciclistas! ¡Gira a la derecha! ¡Esto es una señal de alto! ¡Esto de zona de construcción! ¡Esta es de paso de peatones! ¿Esto es todo, Alex? ¡Sí! ¿A dónde vamos ahora, Jason? ¡Volver a nuestro auto para la nueva entrega! ¡Es tan grande! ¡Wow! ¡Señales de tráfico! ¡Quiero verlas! ¡Oh, oh! ¡Jason! ¿Qué fue ese sonido? ¡No lo sé! ¡Vamos a comprobarlo, Alex! ¡Ahora! ¡Vamos a comprobarlo! ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer ahora? ¡Salir de aquí! ¡Debo irme! ¡Oh, no! ¡Alguien derribó las señales de tráfico! ¡Vamos a comprobarlo! ¡Vamos a comprobarlo! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Esto no está bien! ¡Averigüemos quién lo hizo! ¡Mmm! ¡No! ¡La persona que lo hizo debe estar cerca! ¡Muy cerca! ¡Jason! Creo que escucho algo. ¡Oye! 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 ¡Atrapémosla! ¡Vamos! 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 ¡Atrapémosla! ¡Son muy rápidos! ¿A dónde fue? No lo sé. Tal vez aquí. Sí. No me vieron. Ajá. Sí, te vimos. Muy bien. Ven aquí. No. Muy bien. Vamos. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Fue un accidente. De acuerdo. Hagamos un trato. Si limpias esto, no te llevaré a la cárcel. Pero si no lo limpias, te llevaremos a la cárcel. ¿De verdad? Sí. Limpiaré ahora mismo. Adelante. He terminado, detectives. Y lo siento otra vez. Muy bien. Excelente. No vas a ir a la cárcel. ¿Pueden quitarme las esposas ahora? Sí. Por supuesto. ¡Oche! ¡Oche! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Alex, ¿trajiste los diamantes? Sí, Jason. Tengo los diamantes. Voy de inmediato. Está bien. Date prisa. Apúrate. Conseguí los diamantes. Mira todos estos diamantes. Valen mucho dinero. Sí. Póngalos en el auto de inmediato. Abre el auto, Jason. Vamos. Muy bien. Vamos, Jason. Llevemos los diamantes a un lugar seguro. Gran idea, detective. Vamos. Muy bien. Mira, Sara. Hay un Lambo. ¡Wow! ¡Vamos a verlo! ¡Wow! ¡Sigamos el coche! Está bien, Jason. Solo estamos aquí. Bien. Aseguremos los diamantes. Bien, saquemos los diamantes. Muy bien. Tengo los diamantes. Hermosos diamantes. Son realmente hermosos. Ahí están. Quiero su Lamborghini. Y quiero los diamantes. Así que vamos por ellos. Sí. Cerraré la puerta, Jason. Este es mi Lambo. Pero no hay llaves. Tengo una idea. Ve a buscar las llaves. Buscaré los diamantes. Sí. Vamos. Bien. ¿Qué hacemos? Vas allí. Vamos. Vamos. Apúrate. Ok. Asegura los diamantes, Alex. Muy bien. Tú me ayudas. Sí. Está bien. Los diamantes están seguros. Ahora protejamos. ¡Yay! 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 Ahí están. Alex, pon un buen sistema de cámaras para hacerlo más seguro. ¡Esa es una gran idea! ¡Yay! ¡Yay! Tengo el sistema de cámaras. ¡Gran trabajo! ¡Oficial, mi brazo, mi brazo, duele mucho! Alguien, por favor, ayúdeme, alguien, mi brazo. ¡Esa es la señora! Me duele mucho el brazo. Si esa señora necesita ayuda... Muy bien, Jason, ayúdala. Yo me quedaré aquí. Ok. ¿Cómo puedo ayudarla, señora? Mi brazo. Mi brazo me duele mucho. Te ayudaré con esto. Espero que ayude. Muchas gracias, detective. De nada. Tengo las llaves del Lamborghini. Sí. Nadie puede tomar nada. Ayudé a la señora. Gran trabajo, Jason. Sí. ¿Pero dónde están los diamantes? ¿Los diamantes? Se han ido. Debió haber sido la chica. ¿Qué? Y también robó mi llave del Lamborghini. ¡Oh, no! ¡Vamos por ellas! ¡Vamos! Tengo la llave del Lambo. Ya conseguí los diamantes. Bien, ábreme la puerta. Vamos a salir de aquí. Vamos. Vamos a ser ricos. ¿Cómo empiezo esto? ¿Lista para empezar? Sí. Ahí están. Vamos. Andando. Hay que hacer la cena de la auto. Vamos. Es hora de celebrar. Tengo mi Lambo. ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! Oh, no. Los detectives llegaron. Espera. No te preocupes. Les dieron el Lambo. Rápido. Así es. Adiós, detectives. Ahí están. Vamos por ellas. Bien. Vamos. Vamos por ellas. Vuelvan aquí. Oigan. Vuelvan. Los perdimos de nuevo. Jason, necesitamos un plan mucho mejor que este. Sí. Oye, tengo un plan. Sí. ¡Vamos! ¡Sí! Es hora de ejecutar el plan. Entendido. Pongamos el letrero aquí. Con estas señales, se volverán codiciosas y pensarán que hay más diamantes y autos. Y vamos a conseguir un bloqueo de carretera y atraparlos. Muy bien. ¡Atraparlos! ¡Vamos! ¡Atraparlos! 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 Consigue los obstáculos de carretera, Alex. ¡Ya! Aquí tienes. Uno para mí. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Perfecto! Los atraparemos fácilmente ahora. Espera, deten el auto. ¡Mira! ¡Más diamantes! ¡Y más lambos! ¡Woohoo! ¡Ahí están! Muy bien, Jason. Iremos allí y cuando lleguen, las embosquemos. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Las veo venir! Está bien. Tres, dos, uno. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Las tenemos! ¡Las atrapamos a las dos! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Sal del coche! ¡No! ¡Sal del auto! ¡Sí! Recupere mis diamantes. ¡No! ¡La llave del Lamborghini, por favor! ¡Gracias! ¡A la cárcel! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Al auto! ¡Al auto, las dos! ¡No otra vez! ¡Eso es todo! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos, Jason! ¡Sí! ¡Otro caso resuelto! ¡Sí! ¡Es tu culpa! ¡Es tu culpa! ¡Fue idea tuya! ¡Es tu culpa! ¡Querías los diamantes! ¡Querías el Lambo! ¡Mira ese auto de detective! ¡Veamos si podemos llevarlo! ¡Wow! ¡Bonito auto! ¡No podemos robarlo! ¡No tenemos llaves! ¿Qué hacemos ahora? Primero encontremos a los detectives. ¡Encontrémoslos! ¡Sí! ¡Soy el detective Jason! ¡Yo soy el detective Alex! ¡Somos los mejores detectives! ¡Oh, Jason! ¡Tenemos una videollamada! ¡Bien! ¡Voy a contestar! ¡Hola! ¡Soy el detective jefe! ¡A partir de ahora no tenemos más dinero! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¡No más Lamborghinis! ¿Qué? ¡No más Ferraris! ¿Qué? ¡Y no más auto de detective! ¡Véndelo ahora! ¿Vender el auto de los detectives? ¡No! ¿Has oído eso? ¡Sí! ¡Van a vender el auto! No es una buena idea vender el auto de los detectives. ¡Sí! Es una mala noticia. ¿Cómo vendemos el auto? Conseguiremos carteles y globos. ¡Andando! ¡Sí! ¡Vamos a comprarlo! Primero necesitamos disfrazarnos. Es cierto. Vayamos y tomémoslo. Mira, tengo los globos. Y tengo el cartel de Se Vende. Se vende un millón de dólares. Y aquí están los globos para el auto. ¡Gran trabajo, Jason! Vendiendo el auto de detective. Vendiendo el auto de detective. Vendiendo el auto de detective. Vamos a ponerlos. ¡Nunca nos reconocerán! Oh, eso es cierto. Mira, son clientes, Jason. Bien, que vengan. Hola. Hola. Hola, ¿en qué puedo ayudarlas? Queremos comprar su auto. Sí, entonces, ¿cuánto es? ¿Quieren comprar el auto? Serán un millón de dólares. Sí, un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? Sí. Ofrezco diez dólares. Tómalo o déjalo. ¿Diez dólares? De acuerdo, lo tomaremos. De acuerdo, diez dólares. ¿Podemos pagar en diamantes? ¿Las conocemos de algún lugar? No estoy nada seguro. Oye, no podemos pagar en diamantes. Lo siento. Pagaremos en dinero normal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Jason! ¡Sí! ¡Tenemos nuestro auto! Ya no necesitamos esto. Y no necesitamos más los globos. ¡Bonito auto! Sí, tenemos el auto de los detectives. Ahora nadie puede atraparnos. Tengo una idea. ¿Cuál? Dímela. Vamos a decorar el auto. Siempre tienes las mejores ideas. ¡Es hora de los stickers! ¡Ahora este! ¡Perfecto! ¡Se acabó el estilo de detectives! ¡No olvidemos esto! ¡Mis favoritos! ¿Qué estás haciendo? ¡Esto no es genial! ¡Oh, no! No tenemos el auto de detectives. Así que tenemos scooters de detectives. Sí, es todo lo que tenemos ahora. ¡Está terminado! ¡El auto más genial de la historia! ¡Vamos! ¡Oye, regalos! ¡Llevémoslos ahora! ¡Son muchos! ¡Hey, Alex! ¡Mira! ¡Alguien está robando regalos! ¡Atoquemoslas! ¡Vamos bien! ¡Sí! ¡Oigan, alto! ¡No! ¡Oh, no! ¡Deténganse! ¡Se han escapado! Sí, son demasiado rápidas. Ellas tienen un auto y nosotros un scooter. ¿Sabes qué? Las atraparé. ¡Pero en el próximo episodio! Te prometo que las atraparé en el próximo episodio. ¡Deprisa! ¡Suscríbete ahora! Soy el detective Jason. Y yo soy el detective Alex. Ahora no tenemos un auto de detectives. Pero seguimos siendo los mejores detectives. Podemos atrapar a quien queramos. ¡Buen trabajo robando los juguetes! ¡Buen trabajo para ti también! Tenemos el mejor auto. Y tenemos regalos. Vamos a abrirlo. No, yo lo voy a abrir. Quiero abrirlo. ¡Lo abro yo! ¡Yo! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Es tan bonito! Lo quiero. No, yo lo quiero. Es mío. No, es mío. Mío. No, mío. Es mío. ¡Oh! ¡Mire! ¡Mire! ¿Ves eso? ¡Más regalos! ¡Sí! ¡Vamos a por ellos! ¡Tomemoslos! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no! Yo conduciré. Yo conduciré. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey, Alex! ¡Alto! ¿Qué? Mira quién está ahí. ¡Oh, no! Están tomando los juguetes. Atrapémoslas de inmediato. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Detectives! ¡Oigan, quietas ahí! ¡Quietas! ¡Oh, no! ¡Son tan prácticas! ¡Salgan del auto! ¡Salgan del auto! ¡Salgan! ¡Oigan, oigan! ¡Llegamos tarde otra vez! ¡Lo sé! Pero ¿sabes qué? Tengo un gran plan. ¡Sí, una gran idea! ¡Andando! ¡Estamos molestas! ¡Queremos más juguetes! ¡Pero esos detectives! Ahora tenemos que esperar a la siguiente entrega. Bien, déjalos aquí. ¡Genial! Ahora se llevarán esto también, pero las atraparemos esta vez. Pero, ¿cómo vamos a atraparlas de nuevo? ¡Vamos a escondernos en estas cajas! ¿Listo, Jason? ¡Sí! ¿Qué debemos hacer? ¡Oh, mira! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos por ellos! ¡Mira todos estos regalos! ¡Ahora los grandes! ¡Qué caja tan grande! ¡Vamos a abrirla! ¡Es muy pesada! ¡Ayúdame! ¡Ya voy! ¡Vamos! ¡No! ¡Eso lo es! ¡Ayúdame! ¡Te tengo a ti también! ¡Vas a ir a la cárcel! ¡Y tú también vas a ir a la cárcel! ¡Al auto ahora! ¡No quiero entrar! ¡Entra! ¡No te resistas! ¡Entra ahora! ¡Entra! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Cierra la puerta! ¡Gran trabajo, compañero! ¡Chocas a cinco! ¡Gran trabajo para ti también! ¡Por favor, sáquenme! ¡Entra! ¡Quieta! ¡Llévate ahí! ¡Cielos! ¡Y les dijimos que las atraparíamos! ¡Sí! ¡Te dijimos que lo haríamos! ¡Sí! ¡Y ahora quitemos los stickers! ¡Sí! ¡Quitémoslos! ¡No! ¡No! ¡No quiten los stickers! ¡Sí! ¡Vamos a quitar los stickers! ¡Y es nuestro auto! ¡Hagámoslo! ¡Ahora el último sticker! ¡Ah! ¡Choca a esos cinco! ¡Andando! ¡Vamos! ¡No olvides suscribirte! ¡Adiós!